Conocí yo a Alejandra, te digo, por medio de mis hermanos y yo de hecho, te voy a ser sincero, yo ni sabía que Alejandra tenía una hija, hasta que me lo mencionaron. Pero cuando la conociste, ¿sabía que Frida era la hija de Alejandra o no? Sí, ya me habían dicho, o sea, que Alejandra tenía una hija súper hermosa, guapa, entonces yo decidí llamarle y nos conocimos. Frida publicó unos mensajes que había intercambiado con Alejandra anteriormente, esto fue en noviembre del 2015, pero se parece un poco a la historia, ¿verdad? Porque fue un novio que ella tenía y que terminó con él y que Alejandra siguió esta relación con él. ¿Tú sabías de esto? Yo en realidad no sabía. ¿Sí conoces a este exnovio? ¿Sí sabe de quién se trata? Sí, supe que tiene un exnovio que se llama Larry. ¿Que trabaja actualmente con Alejandra? No sé si sea el mismo, no sé si sea el mismo en realidad, pero te digo, el único exnovio que le conocí fue Larry. Vamos a hablar, este, Cristian, de Guillermo Carvajal. Guillermo Carvajal trabaja con Alejandra. ¿Tuvo relación con Frida Guillermo o no? ¿Fueron novios o no? No, o sea, Guillermo o sea no. Guillermo, ¿cómo te leí? ¿Es manager de Alejandra o no? No tiene por qué haber sido novio de Frida. Claro que no. Que aparentemente siguieron una relación profesional y se veían en un bote, en un yate. Alejandra dice que eran reuniones que tenían. Esto ha pasado contigo también, ¿ustedes han salido en un yate? Porque han salido fotos ustedes juntos. Sí, pues hemos salido todos juntos, simplemente no somos yo y Alejandra, somos todos. O sea, las veces que yo estuve en el yate como vieron todos, o sea, Frida estaba ahí, mis hermanos, amigos de Frida, amigos míos, o sea, éramos muchos. En ningún momento vieron que yo y Alejandra estuvimos solos en un yate, al contrario. Y era, o sea, nos vimos como una familia. ¿Sentiste en algún momento rivalidad entre madre e hija? No, fíjate, yo en realidad siempre me enfocaba en Frida, trataba de estar ahí con ella lo más que podía. Pero pues tenemos que entender que yo tengo mi trabajo, o sea, mi modelaje, proyectos que tengo. Esa es mi carrera. Vamos a lanzar una ropa de hombre, o sea, ya como todos saben, mis hermanos son diseñadores de moda. O sea, visten a muchos artistas, pues ya sabemos, ¿no? Son diseñadores de Alejandra. Ya queremos ver las fotos de la ropa nueva. Ya estoy orgulloso de mí mismo, o sea, orgulloso, pues por igual, o sea, yo todo lo que tengo, gracias a Dios, no lo he ganado. O sea, mi madre nos enseñó a ganarnos las cosas desde chico. Como te digo, yo, lo poco que tengo con mis hermanos, o sea, nos ha servido mucho. Es uno de los productores más reconocidos de la música urbana y ha trabajado con artistas de la talla de Ozuna, Anuel y Don Omar. Su nombre es Luían Malavé Nieve, mejor conocido como...